Este ritmo, ¿no es un toque? Hay uno de cinco, saben mucho. Díganme, ¿lo quieren decir? Venga ahí. ¿Un verso bíblico? ¿Usted lo va a decir también? Hay uno de cinco, pero no solamente me va a decirle un verso bíblico, me le va a traer un mensaje a los niños también. Sí, le va a predicar. Y va a cantar entonces. Cantar alegre a Dios bastante de todo. Se dan emoción. Muy bien, a ver, espérate, ¿ya quiere decir algo? Voy a cantar una canción. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. y y y y y y y que en la oscuridad, la montaña que me dé la guía, destruye el carácter, la naturaleza de miel y la desmega tu diestra, más o menos llegará, ciertamente con tus ojos me darás y me darás la rica pizca de cien pies, porque has puesto a llevar, es mi esperanza, altísimo con la habitación, donde se vendrá, manipular, toca la temorada, pues aquí se verán me darás de cien pies, porque lo que quiero es estar ahí, las nuevas que me darás para que te quede que te quede en piedra, sobre el león y la piel pisará la guayera, el cachorro de león y el diálogo, por cuanto a mi después de su amor, yo también lo libraré y pondré en otro porco de conocido en el mundo, me mataré y le responderé, con el estereo, me angustia, me libraré y le glorificaré, les accederé en larga vez, me traeré en la salvación. Escuchen bien, Pau, yo no puedo ni predicar ya, ni decir nada, qué lindo, quiero bendecirlo a los padres, que instruyen los niños en la carrera, ¿verdad? Porque de algún lado ella saca todo esto y le digo adiós por su vida, y le digo adiós porque le están instruyendo en los caminos del Señor, la situación es de un poco difícil, pero usted enfóquese en cuidar a esos niños y en bendecir a esos niños, no lo dejes que les dañe con ningún dulcito raro y pelee duro. Alguien dijo que la rabia era positiva y yo no sabía, ¿cuándo la rabia es positiva? Cuando tú caes en un roto y te das rabia y dices voy a salir de aquí, ahí es positivo, voy a salir de esta y voy a pasar esta. No se dejen engañar, no se tuerzan, hagan las cosas bien, yo también luché con usted, venimos de de abajo y hasta aquí nos ha ayudado Dios. No somos ricos pero no nos falta nada, ¿cuándo están entendiendo? Niños, el camino fácil cualquiera lo agarra, pero el difícil no todo el mundo lo quiere. Era un caracol y un águila, se pusieron de acuerdo y el águila, dice el cuento, le dijo sabiamente al caracol, vamos a ver quién llega primero a la cumbre de la montaña, usted sabe lo que es un águila, y el águila voló y subió a la montaña por lógica y el caracol nunca llegaba, pasaron horas y horas y horas y horas y a última hora llegó el caracol a la cima de la montaña, le preguntó el águila, ¿cómo llegaste hasta aquí? Él le dijo arrastrándome, pero llegué. La vida se hace un poco difícil pero Dios está con ustedes y gracias por este ambiente que prepararon, yo les quiero decir un verso bíblico para que pasemos a desayunar, búscame por favor ahí, ya está listo el libro de Juan, aquí pónganse de pie niño a la palabra porque es que me han preparado este ambiente, el libro de Lucas, perdón. Capítulo 1 y el verso 66, vamos a seguir con los premios porque estos, pero me han sorprendido, quédese de pie hijo. Lucas capítulo 1 y el verso 66, y todos, todos los que le oían la guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él, esa que leyó y ustedes que se han portado también estando en fila para decir algo para Dios, la multitud va a tener que preguntar, ¿quién será ese niño? Preguntando, ¿quién será? Porque yo sabía que iba a ser algo grande, alguien grande en el futuro, ustedes son el futuro, no se tuerzan, no se dañen, van a tener que preguntar, ¿quién tú eres? Por tu sabiduría y tu conocimiento y tu buen ejemplo, me gustaría que como el tiempo avanza y muchos tienen que saber que vaya un adulto al lado de un niño, de donde quiera, vaya al lado de un niño, por favor, todo, un adulto, párese al lado de un niño, rapidito, rapidito, corra, corra, todos los adultos, mantenemos el tiempo medido, párese al lado de un niño, no me dejen un niño solo ni una niña, voy a estar en fila para decir algo, rapidito, todos los adultos, al lado, asegúrese que cada niño.